Oye que rico suena las estrellas de Fania La baila morena Suene la conga, la conga morena Que suene la conga, la conga morena Ya te lo dije nene, que esto es sabroso tuve Ya te lo dije nene, que esto es sabroso tuve Ya te lo dije nene, que esto es sabroso tuve Con el tronco caballero ven a bailar con un pie Ya te lo dije nene, que esto es sabroso tuve Go, 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 money be go ¡Dímelo, chico! 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 ¡Dímelo! ¡Dímelo, chico! 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 Dímelo, chico! ¡Dímelo, chico!